Bueno chicos, voy a retomar porque me quedan tan solo dos vídeos de análisis de los jugadores a los que, por así decirlo, los tendríamos en nuestro equipo, los compraríamos y los que no los venderíamos, es decir, los mejores y peores jugadores de cada club. Me voy con el Valencia, club de fútbol, ¿vale? Ahora mismo en portería es muy recomendable Neto, está puntuando muy bien, aunque ojito que es duda y esta jornada puede que juegue Jaume Domenech, pero bueno, Neto tiene un precio muy alto y bueno, si os sobra la pasta lo podéis fichar porque está puntuando muy bien, muy al nivel actualmente del Valencia. Nos vamos en defensa, la defensa es muy complicada porque está rotando a los tres centrales, Garay, Murillo y Paulista, el mejor de todos es Murillo, pero la jornada pasada nos sorprendió a dejarle fuera de la Copa y luego fuera del partido de Liga. Entonces, bueno, pues Gallá está bastante caro, pero está puntuando medianamente bien, yo por el precio que tiene me parece bastante alto y Montoya no lo ficharía porque lo puntúan bastante mal y aparte Nacho Vidal ha jugado partidos por él. Entonces, de cara a la zaga es muy difícil recomendaroslo, pero bueno, si intuís bastante las alineaciones en función de lo que escriban mis compis en jornada perfecta y diversas noticias del Valencia, a quien tendrías a Murillo porque es el que le suelen puntuar mejor y está bastante bien. Tema centro del campo, es más complicado porque son muy caros todos, entonces aquí evidentemente recomiendo tener a Carlos Soler con gol, muy bien, muchas partidas dos picas, con contorviad dos picas también y lleva dos goles, parejo, tira penaltis, tira faltas, están todos entre 57 y 64 puntos, para mí el mejor siempre es parejo, de cara a regularidad y son los tres mediocentros que podemos recomendar ahora mismo del Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué? Porque Andrés Pereira es suplente actualmente, entonces bueno, ha entrado cuando ha estado sancionado parejo y puede que entre en esos partidos, pero en principio yo no lo tendría salvo parche por si acaso, pero con lo que vale 1.700.000 lo tendría. Eso sí, es como por así decirlo el jugador número 12 de cara a mediocampo como puede ser Santi Mina en delantera. Luego Maximovic no está contando casi para nada y Orellana evidentemente tan solo para la copa. Y luego en delantera es que también, pues recomendaros estos tres es que no os puedo, si lo tenéis no os puedo recomendar vender a ninguno. Jugármela quien va a puntuar mejor es complicado, pero imagino que será Sasa porque es el que tiene más gol. Es impresionante la racha que lleva, espectacular, pero lo mismo con Rodrigo, ha metido un montón de goles. Y luego Guedes puede que le cambie a mediocampista en el parón de Navidad, veremos, pero es que también es un jugador impresionante. Luego Santi Mina es el parche que también marca, pero que evidentemente por lo que vale siendo suplente no lo tendría en mi equipo. Entonces estos tres ahora mismo solo se puede recomendar mantener porque van a seguir subiendo de precio y triunfando en el Valencia Club de Fútbol. Como podéis ver es muy complicado deciros que vendáis ahora mismo de este equipo, también que os diga que son chollos porque están muy caros, porque realmente van segundos en la tabla, están haciendo una magnífica temporada. Y pues eso, tenerlos ahora mismo es una fuente de puntos y seis puntos de media por muchos de ellos en cada encuentro.